He navegado mil mares, por ella fui hasta el final, hasta el más allá y a cambio no pedí nada, estoy perdido, ya no hay marcha atrás con suerte en esta baraja, tal vez encuentre otra oportunidad perdida toda esperanza, dame batallas para pelear un laberinto de cristal, es lo que ella me ofrece en una cárcel frente al mar, y eso el infierno parece Aire, a mí me falta el aire, voy la hoja de tu puñal, un muñeco nada más Aire, a mí me hace falta el aire, no te pido nada más En el amor y en la guerra, vale de todo con tal de ganar Dicen las mentes despiertas, es un buen trato si no hay dignidad Dignidad, dignidad No, 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 no Aire, a mí me falta el aire, voy la hoja de tu puñal, un muñeco nada más Aire, a mí me falta el aire, no te pido nada más Aire, a mí me falta el aire, voy la hoja de tu puñal, un muñeco nada más Aire, a mí me falta el aire, no te pido nada más Condenado a fracasar Aire, a mí me falta el aire, voy la hoja de tu puñal